Hola, ahora sí ya vamos a empezar con la parte de las colonias holandesas, inglesas y francesas. Bueno, pues empecemos. Hoy solo vamos a ver las exploraciones alemanas e inglesas y ya después empezaremos a ver cómo se supone que fueron las colonias de estos tres estados. Bueno, Holanda, Inglaterra y Francia jugaron solamente una pequeña parte en los primeros viajes de exploración por conflictos religiosos y guerras civiles que tenían su foco, bueno, que tenían su interés en casa. O sea, que hacían que enfocaran su interés en casa. Por el tiempo que estos países se encontraron listos para unirse a esta búsqueda de nuevas tierras, tanto España como Portugal ya tenían, ya habían como ganado bajo el Tratado de Tordesillas, incluso territorios no descubiertos de América. Ignorando el Tratado, Holanda, Inglaterra y Francia empezaron a hacer sus propias exploraciones, las exploraciones alemanas e inglesas. Los alemanes y los ingleses fueron los primeros en encontrar rutas marítimas hacia Asia. Sus barcos salían del noroeste hacia el océano Ártico a lo largo de la costa de Rusia. El hielo hacía esta ruta impasable casi todo el año. Bueno, hace impasable casi todo el año. Los alemanes y los ingleses, cerca de cruzar el Atlántico, esperaban encontrar un pasaje del noroeste, del noreste, para llegar de Norteamérica a Asia. En 1497, el rey inglés Enrique VIII, financió un viaje de un avengante italiano llamado John Cabot. Cabot fundó y exploró la costa. En su retorno a Europa, reportó que había grandes cantidades de peces para la pesca. Sin embargo, él también describió que la tierra era fría y era muy diferente a las islas tropicales que había encontrado Colón. Cerca de 100 años, alrededor de 100 años más tarde, Henry Hudson, un explorador inglés, hizo cuatro viajes para buscar ese pasaje que lo llevara a Asia. En 1609, con tripulación alemana, Hudson tomó un barco llamado Half Moon, o Media Luna, por el Hudson River, reclamando esa región para Holanda. Los navegantes alemanes establecieron colonias en New Netherland, la colonia de New Netherland, que es incluso lo que hoy, incluyendo lo que hoy es New York, que originalmente se llamó Amsterdam. Los alemanes encontraron en el hemisferio oeste, este... Ah, no, se quedaron en ese hemisferio, que también incluyó algunas islas del Caribe, como la Guyana, que hoy se llama Suinam, y algunas partes de Brasil. Entonces solo se quedaron como en esta parte de América, y lo demás ya no lo exploraron. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Ese es nuestro comienzo de la tercera parte de esta unidad. Nos vemos pronto, porque todavía quedan algunas cositas que ver de cómo llegaron más colonialistas aquí a América. ¡Hasta luego!